De esta manera, el Pleno de la Cámara de Senadores sancionó la ley para la devolución parcial o total de aportes que tiene por objeto establecer de manera excepcional y por única vez la devolución de aportes de las cuentas personales previsionales del sistema integral de pensiones de las y los asegurados para cubrir sus necesidades emergentes de la pandemia COVID-19. Es por ello que nosotros aceptamos y consensuamos con los diputados, con la Comisión de la Cámara de Diputados para que se apruebe de una vez la devolución. Somos conscientes, si ustedes se ponen a ver en temas estadísticos la mayor cantidad de aportantes tiene de 1 a 100 mil bolivianos y muchas de esas personas no van a poder llegar a jubilarse. La norma que contemplan nueve artículos y una disposición final señala en su artículo segundo tres formas de acceder a este beneficio. La devolución parcial de hasta 15 por ciento de su saldo acumulado para aquellos que tengan en su cuenta personal previsional un monto menor o igual a 100 mil bolivianos independientemente de su edad. Segundo, la devolución parcial de hasta 15 mil bolivianos de su saldo acumulado para aquellos que tengan en su cuenta personal previsional un monto mayor a 100 mil bolivianos independientemente de su edad. Y tercero, la devolución total del 100 por ciento de su saldo acumulado para aquellos a que tengan en su cuenta personal previsional un monto menor o igual a 10 mil bolivianos y cuenten con la edad de 50 años o más. Ya los aportantes retirando su aporte de acuerdo a lo que establece la ley y también en el reglamento que va a mencionar por supuesto. Total, es decir, ya cada cual verá con su propia decisión de qué manera retirar esta ley que establece devolución total o parcial. Según el artículo 6 de la norma, se excluye de la devolución parcial o total de aportes a las y los asegurados que hubieran accedido o se encuentren en curso de adquisición de una pensión de vejez solidaria de vejez, invalide ese pago o beneficio del sistema integral de pensiones, se encuentren percibiendo una remuneración del sector público o privado y quienes hubieran efectuado aportes desde diciembre de 2019 como dependientes del sector público. Ahora la norma pasó al órgano ejecutivo para su promulgación. Así que estoy de acuerdo. Como dice usted, un pasito más en la consecución de este objetivo. Ahora falta la promulgación, ¿no? Porque ya la han aprobado. ¿Eso es lo que falta? Falta la promulgación. Así que yo voy a seguir esperando hasta que se dé eso. Dijeron que hasta viernes la iban a promulgar. Así que espero que así sea, ¿no?